Hola a todos, buenos días. En el vídeo de hoy voy a haceros otro capítulo de estos del Estudio With Me, que sé que os gustan. Y hoy voy a enseñaros lo que sería mi rutina de mañana de estudio. Por la mañana básicamente lo que hacemos es levantarnos, desayunar, sacar a los perros y ponernos a trabajar. Por lo tanto, al llegar al despacho suelo venir acompañada de un café o una infusión, hoy es café. Y lo primero que hago es mirar el ordenador para ver qué hay en el campus, cojo el bullet journal, me organizo, veo qué me ha quedado del día anterior, me pongo las pilas para el día de hoy y me pongo a hacer faena, así que me vais a acompañar. Gracias por ver el video. Lo primero que hago es consultar las diferentes aulas que tengo en la clase, en el campus, para ver si hay alguna notificación del tablón donde no se inscribe el profesor, para ver si hay alguna variación en alguna práctica o algo. Es lo que suelo hacer todas las mañanas. Una vez he mirado todos los foros y he mirado que no haya nada nuevo ni ninguna sorpresa, lo que hago es contestar si hay que contestar algún debate o mirar mis aportaciones si alguien ha hecho algún comentario de algunas que tenemos así un poco más participativas, pues eso, miradlo, ya lo he hecho, no tengo nada para responder, así que bien. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser centrarme en mi amigo, en mi bullet journal, mi querido bullet journal de la uni, que es esta, es una moleskin de tapa blanda que os lo digo siempre. Las moleskin las podéis encontrar por Amazon, yo esta me la compré por Amazon, pero otras que tengo me las he comprado en el FNAC, pero también las venden en un montón de papelerías. Entonces, esta me gusta especialmente porque es gigante y la tengo aquí pues para organizarme toda la faena de la semana. Lo que voy a hacer ahora, que ahora os enseñaré el plano del bullet, mirad lo que hice ayer, que ayer era martes, si me ha quedado algo pendiente para hoy y demás, y acabar de organizar la faena para hoy. Y luego ya pues manos a la obra, suelo empezar siempre por las lecturas o los vídeos que tenga que ver, luego ya paso a ir haciendo prácticas que tenga ahora en proceso de elaboración, y al final acabo volviendo al bullet journal apuntando lo que he hecho, lo que me ha faltado, cosas que tenga que ir organizando a lo largo de la semana, y habré acabado por hoy. Eso es lo que tengo para esta semana, como podéis ver, hoy es miércoles, entonces lo primero que hago es con un lápiz, tacho el martes, para ya marcar que ya pues estamos a miércoles, y lo primero que hago es mirar lo que no pude acabar ayer, o lo que me quedó a medias, que lo que no he hecho, normalmente lo tacho así con una flecha de estas, para marcar que se va al próximo día, entonces ya lo tengo apuntado aquí, porque ayer no lo pude hacer. Después, esta la empecé, pero hoy tengo que continuarla, ya lo tengo aquí marcado, por lo tanto esta se puede tachar, y la tengo aquí, que es lo que tengo que continuar hoy, que es una práctica de dibujo, y en principio ayer me dio tiempo de hacer las lecturas, la primera parte de una práctica de historia, y acabar la práctica de técnicas. Entonces, hoy tengo que ver unos vídeos sobre poesía visual para dibujo, que hacer un par de lecturas de un autor, y luego tengo que empezar a hacer la segunda parte de historia, y continuar con la primera parte que empecé ayer, de la de dibujo. Entonces, como podéis ver, utilizo códigos de colores, esto os lo comento siempre, el naranja siempre es el color con el que marco las entregas, que es el más fosforito para mí, es el que más me da urgencia, por lo tanto sé que es algo importante. Las lecturas siempre las marco ya en azul, y ahora los días que tengo que ir haciendo prácticas, que no es entregarlas, sino que es ir haciendo partes de prácticas, con este retulador Stadler, que es un color así frambuesa, rollo apagado, magenta apagado, subrayo las prácticas que estoy haciendo a la vez, o sea, los días que tengo que ir haciendo, pues partes de estas prácticas que me organizo. Os dejo arriba en las tarjetas el vídeo donde os explico cómo me organizo las prácticas aquí en el Bullet Journal, que os enseño un poco los códigos de color que utilizo, cómo divido toda la faena y demás. Entonces, otra cosa que sí que he apuntado es para el jueves, que tengo que organizar una práctica de dibujo también, que es hacer esto, básicamente repartirme la faena a lo largo del tiempo que tengo para hacer las prácticas. Y luego ya, una vez entregué todas estas, la semana que viene, ya lo tengo puesto el martes, porque sé que el lunes estaré aliada acabando cosas de dibujo. Aquí para el martes este, como podéis ver, tengo cosas apuntadas en lápiz, que ahora ya voy a ir organizando. Cuando suelo apuntarme estas cosas que no son seguras, para luego apuntarlo bien con boli. Todo lo que es organizar prácticas lo marco con ruso. Y todo lo que son lecturas con azul. Una vez organizada toda la faena, lo que voy a hacer va a ser empezar a hacer las lecturas y los vídeos y seguir haciendo las prácticas. Las lecturas las hago en esta aplicación, que es el Note Writer del iPad. Tenéis un vídeo arriba en las tarjetas, os lo dejo, de cómo hago las lecturas en el iPad. Entonces, lo que tengo que hacer hoy es leerme unos apuntes de dibujo. Después de las lecturas lo que haré será pasar a ver los vídeos. Ahora voy a ver los vídeos que tengo que ver para la práctica de dibujo y voy a tomar algunos apuntes. A medida que voy haciendo cosas que tengo en la lista, las voy tachando. Y pasamos a lo siguiente. Bueno, ya para acabar lo último que hago. Una vez ya he acabado las prácticas, se ha acabado la faena para hoy y ya se ha hecho la hora de comer y toca ya dejar el estudio. Lo que hago es coger el bullet journal otra vez. Y donde teníamos marcada la faena para hoy, pues le pongo tics a todo. Lo que haya hecho, lo que no, pues le pongo una flechita para moverlo al próximo día o directamente me lo apunto a otro día si no es urgente o como sea, digamos que reorganizo la faena para mañana cuando me vuelva a sentar aquí, pues ver lo que me ha quedado pendiente y poder seguir avanzando. Entonces, hoy he acabado la segunda práctica de historia. Eso lo marcamos. Y dibujo también he avanzado, así que también. Lo único que voy a apuntarme mañana es que tengo que acabar una parte de las conclusiones de historia. Y ya está. Y esa sería toda mi rutina. Es lo que suelo hacer cada mañana es la estructura que sigo. Me siento aquí, miro primero el campus, organizo la faena en el bullet journal, me pongo a hacer lecturas, luego me meto a tope con las prácticas y una vez acabo hago un poco de recapitulación. Veo que me ha dado tiempo que hacer, que no me ha dado tiempo de hacer. Entonces, pues lo muevo, reorganizo la semana. Y hasta mañana. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.